Al coro amarillo que sepan lo que yo les digo, me lambí un león, acabé con un higarque y de aperitivo me comieron las dos patas de atrás de un tigre para que lleguen a la capital CIME, por las dos de alante. Y mañana jueves les voy a comer unas patas para que cuando vengan el viernes vengan con una. ¿Y cómo que van a bailar? Yo les voy a bailar y cuando subo las patatas las compañías y los muchachos míos y con el señor Carlos. Ahora que tira, tira, tira. ¿Y con quién yo voy a subir? ¿Con maní gaste? ¿Y el coro qué? Amarillo. ¿Y el coro qué? Amarillo. ¿Y el coro qué? Amarillo. Al que quiera seguirme, todavía la tengo privada la página, de tres mil que me han visitado y he aceptado setenta. Nada más tienen que hacerse ahí, integran, dibujar, fracas, tira, águilas y vainas.